¡Oye! 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 ¡Oye, oye! Y si eres solo fabriando, eso no importa a mí Y otro poco, soy perfecto, solo sé que te quiero así Y el corazón no tiene cara Hay un prometo que no me soltar Es fina y el amor Viva en el alma Y nos deseamos En el cielo de ti Ayudera y es perfecto En el amor Hoy estás contigo Entre mi hijita No importa el amor Mírame a mí Mírame Aunque tenga cara de bonito Nunca hago mucho lo que Y si eres bueno Falta no es contigo De mí Yo tampoco soy para que Yo siempre me quiero Así Y el corazón no tiene cara Hay un prometo que no me soltar Y el corazón no tiene cara Y el corazón no tiene cara Y con tu deseo Sabes que en la latina La camina Sincero Por eso Que encuentro Y el corazón no tiene cara Y el corazón no tiene cara Gracias.